Hoy amor como estas y que bien hoy te va Recuerdas cuando te dije estoy bien, pues na Si alguien te dice estoy bien, después de una rotura sentimental Solo piensa en problemas, depresión, miedo a la soledad De nervios, decepción y crisis existencial En estrés y dudas, con tristeza nada más, nada más Pero recuerda que soy sincero, ya le estoy perdiendo el miedo Y así me hizo normal, escuchar mi música y ponerme a llorar Aprender para fumar, luego a prender el micro y ponerme a cantar Soñé que el fuego helaba, soñé que la luna ardía Y como soñé un imposible, soñé que tú me querías ¿Y quién diría? Dices que te vas mañana, que te piensas embarcar Mi boca será el barco y mis lágrimas el mar Y seré sincero, como amigo te quise y como amigo te admiré Y con el paso del tiempo yo de ti me enamoré Tus labios rosé, tu cuerpo toqué Y hoy ya todo ha cambiado, ya nada es lo mismo Mi destino se ha borrado, mi corazón es un abismo Y vuelvo a compararla con mi corazón Que se ha destrozado en el mar de tu adiós Esto es fantástico Yo, yo estoy bien Triste despedida Ya, ya, ya la sabes Sé que has vuelto a quererme enamorar Sé que has vuelto a quererme ilusionar Pero ya tus mentiras, estoy harto de escuchar Prefiero la soledad antes que estar contigo Bancándome tu maldad Sé que has vuelto para que yo te perdone Pero es difícil perdonar Cuando aún no está el pasado por solucionar Yeah, yeah Hoy me desperté llorando Hoy me desperté pensando en ti Hoy me desperté pensando en tus caricias Que jamás volví a sentir Hoy me desperté llorando Hoy me desperté pensando en ti Hoy me desperté pensando en tus caricias Que jamás volví a sentir Yeah, 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 yeah Triste despedida Esto es fantástico Tiene de la práctica